¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro auditorio Julio Ramón Ribeiro esta vez para tener la presentación de los niños y niñas del ensamble de corrupción les quiero dar un saludo afectuoso a nombre de nuestro alcalde Jorge Muñoz que no pudo estar aquí por temas de agenda y como siempre agradecer su presencia sé que muchos de ustedes son los papás y las mamás de los niños que forman parte del ensamble y que durante ya 3 años en el caso de varios nos han acompañado con un montón de compromiso, con un montón de esfuerzo trayendo a los chicos llevándolos a los ensayos, llevándolos a los paseos, a los que hemos hecho diferentes espacios culturales desde Lima, así que sin su esfuerzo y sin su cariño este proyecto no sería posible por primera vez en un auditorio para cerrar este tercer año del proyecto para cerrar el año para cerrar un ciclo para varios de los chicos que participaron en el proyecto quiero agradecer a los profesores que dedican su tiempo su trabajo, su talento a formar a estos niños, a estas niñas que participan del proyecto a Macarito Nicacio, Persi Chinchilla, Cristiana Quije y Jair Santa Cruz para nosotros 5 ha sido efectivamente un reto grande poder seguir con este proyecto nos llena de orgullo ver como los niños, las niñas se fueron desarrollando de estas semillitas que nos dejó Rafael ahora vemos en el escenario como dice Cristiana, músicos casi profesionales y más aún ahora con la apertura del elejo pero no hubiéramos podido seguir adelante con este proyecto sin la confianza de la municipalidad de Miraflores y quiero agradecer a Cristiana Málaga y a través de ella al alcalde por haber apostado en que nosotros podíamos seguir adelante no quiero hablar mucho más sino más bien dejarles con los chicos para que puedan ver y constatar ustedes mismos los progresos que vienen haciendo y disfrutar de esta enseñanza integral que queremos darles buscando siempre revalorar las raíces y visibilizar los aportes de los afroperuanos en la cultura peruana les dejo conmigo gracias rimos negros del Perú ritmos de la esclavitud al compás de las cadenas ritmos negros del Perú de África llegó una abuela vestida con caracol la trajeron los españoles en un barco en caravela la marcaron con canela la tarimba fue su cruz y en América del Sur al golpe de sus dolores dieron negros tambores ritmos negros del Perú por una moneda sola la revendieron en Lima y en la hacienda en La Molina sirvió a la gente española con otros negros de Angola ganaron por sus maenas sacudos para sus penas para dormir duro suelo y negros de consuelo contra amarguras y penas en la plantación de caña nació el triste socavón en el trapiche de ro el negro cantó lasaña el machete y la guadaña gusteó sus manos morenas y los hilos con sus genas y el negro con tamborete cantaron su triste suerte al compás de las cadenas murieron los negros viejos pero entre la caña seca se escucha el samacueca y el pantalibio muy lejos y se escuchan los festejos que cantó en su juventud de cañete a tu tú de chapaya vamos a un pique llevan sus claros repiques ritmos negros del Perú que a tope átplice a del al á ¡Gracias! 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 un humano de fierro y por ser tan mataperro a cocachos aprendí un metón de nacimiento por dedicarme al recreo sacaba 10 en hacer 11 en aprovechamiento de la conducta y bueno pues para el golpe de mal que era mi voz general chocara para salir dejando a veces perdida mi labor de colegial rey del trompo con guaraca campeón del libro y golero mando a signos de la baja y en bolitas el primero en aritmética 0 en geografía igual 2 en examen oral 3 en examen escrito si no me sobran repito en el colegio fiscal con esa nota en mi esquina terminé mi quinto al tramo miré guardafolos blancos y costalitos de harina y hoy sentado en una esquina lloro el tiempo que perdí los otros niños de aquí a poder un hombre greco yo no aproveché el colegio del barrio donde era aquí y la noche y le Sporio y el colegio ¡Gracias! 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 Y estos son los ritmos negros del Perú. Talara, Alianza Lima, ¿cómo has cambiado de Londra? Son décimas que llegan a mi memoria al recordar a Nicomedes Santa Cruz, que junto a su hermana Victoria compartieron con su legado cultura, orgullo e historia de nuestras raíces afro en el Perú. Y hoy, continuando con sus enseñanzas, nuestro Maestro Rafa, que en paz descansa, nos dejó marcado el camino seguido. De la mano de su hijo Yair, junto a Williams, Percy y Chris. Y así mantenemos viva tu virtud, nuestro querido Rafael Santa Cruz. ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 A que no me quemas A que no me quemas A la yaja A la yaja A la yaja ¡Gracias! 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 Chicos, un aplauso para sus padres que siempre me están ayudando, un aplauso para los padres de familia, para ustedes que se lo agradecen, gracias a cada uno... y el apoyo de estas semanas, ¿dónde están? LISMENKA MARGO JELMY ...¿qué me falta? Marle, gracias chicas por el apoyo esta semana Muchísimas gracias Vamos, nos vemos con el ensamble y el agrego de percusión de Miraflores Vamos chicos Marle, gracias 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 Marle, gracias